Ok, entonces, pues antes de iniciar con el video les quería mostrar en pantalla pues todos los cambios que hemos tenido hasta el momento demanden hardcore Ok, pueden pausar el video en esta parte, pueden verlos, pueden analizarlos, pueden pueden creer, pueden imaginarse como son, todo eso es lo que ustedes quieran así que, pues bueno, dejo de hablar y les dejo con todos los cambios que los deberían estar viendo en pantalla, así que nos vemos, bye bye Bueno, como andan en este video de map de hardcore, obviamente, vamos a ir a matar a la dragona Estoy bastante ansioso, ya que esta dragona es muy peculiar y es muy difícil, así que la vamos a matar hermosamente Yo tanto tiempo haciendo, así que, listo, goto Ah, vale, se me había olvidado mencionar de que ya tenemos ya una nueva armadura que es nuestra armadura amatista, puedo copiarla de permaef, pero, a ver Mmm, yo voy a poner un corazón extra, pero la verdad es muy, mucho, 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 pero bueno Si se pregunta como se consigue la armadura amatista, se consiguen matando ahogados Mmm, mejor que en permaef, ya que los ahogados están muy atados Eh, pues bueno, entonces, voy a ir a ver si quieren ir a mi disco A ver si me llevo esto, voy a preparar, ya estoy preparado, estoy listo, estoy más que listo, solo... Ya se me escuchan la voz que estoy bastante nervioso, voy a darme bloques cualquiera Bloques cualquiera la verdad Mmm, bueno, tengo muchos de estos, así que me los llevo Es que, mmm, bueno, vamos a ver como decimos, para ver si dicen que sí o no, y listo Vamos a ver si Wow Bueno, entramos con Ayu, y listo, entramos a como lo que saben Hola Ayu, hola Isaku Suerte que se meta el papu en los demás, y listo, vamos a la mierda Ok, se meta el Pablo Fácil, se meta el papu, dios Que emoción Bueno, pues, están listos para ver a quien sobrevive más Ya que como no entre más nadie, eh, pues... Va a quedar toda tu pideja ¿Por qué todos estamos en evento? Porque esto es un evento, no me jodan O sea, que ahora es... Ya, ya es para que deberíamos estar saliendo Si nadie más va a venir, pues... No sé, me da igual Si quieren ya, nos vamos y ya Vale Posiblemente, posiblemente Comen los oídos, entonces sea ¿Qué pasó Pablo Peo? Papu, qué pasó ¿Ya lo vamos o qué? Esto es de 100 Guardos... Ah, vale Cancel de mierda Sorry, Pablo, no tengo manzanas Todo lo que tengo, me lo he gastado hasta el momento Incluyendo los totems La mierda ¿Por qué carajo? Mmm, hay que banearlos, de seguro, eh Dale, puta madre ¿Qué carajo roba? ¿Qué carajo roba? Ok... Sí, sólo quedamos nosotros Sí, 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 estoy en eso No quiero comentar nada, no estoy emocionado, no nada, sólo estoy muy nervioso, no quiero morir con ustedes Aunque bueno, si muero me da igual, sólo quedaríamos ustedes y estaría expecteándoles Buena suerte si mueren Bueno, pues, a ver, digamos, ¿vamos o no vamos? Ok... Puedo ver todos por la matista, gracias... Dale, pues... Necesito que alguien tenga los End-Eyes, por favor, para que nos guíe y ya, no vamos a la chita Dale, va por 12, tú nos guías Ay, no tengo Ender Chest Estoy tan nervioso, pero tan nervioso que ya se me olvidó lo que hice en el End, tampoco Regreso un rato, así que ya vengo Dale, por listo No sé si fue un melee Dale, pues prepárense, que nos vamos a la mierda, por favor Que consigo, 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 voy a ver la emoción, Dios Voy con todo, voy con el... Voy con el Papu Protector, voy de pana Brett, llévate tu Semi-Protector, capo Lleva la concha de tu madre en jabullarte Dale, le pongo entonces La puta madre Dale, roba la concha de tu madre, vámonos 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 Lleva la concha de tu madre Le quico todo nervioso, con miedo y usted es ahí de pana Dios Te voy a dar, pues ya te amo ahí Vamos a ver Papu, eh, prepárate para llevarnos, ok? Fuuuuh, qué emoción, qué emoción, qué emoción Papu Kum, vámonos Víenos Llévanos Llévanos Al lugar donde es ¿Dónde vamos? Acuérdense De todos Si morimos, valimos pene, ok? Lo último a morir es gay Digo, el primero a morir es gay, vale? Es un poco triste que solo tengamos que ir 5 personas Bueno, va a ser igual que en el 1.5 igualmente Papu, te acuerdas de ese momento que solo fuimos como 4 personas al end, verdad? Literal igual Literalmente, así fue la tap en ese día de... El Ultratech Pobre Greg, se tiene que ir Vamos a ver, se vemos 4 personas Bueno, aquí les dejo con un pequeño taillapse Ya que si no hacía esto, les juro que el video iba a durar un puto día entero Así que los dejo con el taillapse, nos vemos, bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mi no pediste acá, por eso elegí bien y me píjela al berce A mi no pediste acá, por eso elegí bien y me píjela al berce Se estás jodiendo papu, pongo todas las tronjoles, hijo de puta Eres un desgraciado, vos puedo hacer eso no está permitido, treador caras Buscar las tronjoles antes que nosotros, idiota Estás buscando un baneo, eh cabrón Bueno, no se tiran aún, no se tiran aún, no se tiran aún Papu lo hizo, que hijo de puta Bueno, a ver, no se tiran aún, no se tiran aún, tengo que hacer una cosa, tengo que hacer una cosa, primero que todo Miren, el end no es normal, así que tengan mucho cuidado, ok? No se tiran a lo pendejo, la isla es bastante buena Por favor, no los quiero ver morir Espero que se ayuden, ok? Si bien, si bien un untap, si bien, perdón Un untap, y si bien que un jugador tiene muy poca vida, tira una poción de vida instantánea, ok? Por favor, una instant, una pot de instant heroes, vale? Así para que no se muera, ok? Vale, fotico Fotico, pa Un minito fotico, eh? Póngase para miniatura, capos Un minito fotico, eh? Un minito fotico, eh? Un minito fotico, eh? Un minito fotico, por favor Necesito dos jugadores que tengan muchas pots, vale? Vale, entonces Papu, y quien más tiene muchas pots? Un minito fotico, eh? 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 Sí, pero gracias compañero de team Hugo de punta Ya? Son la etn toutspot, ok? Así que bueno, mmmmmm Suerte a todos Como alguien muera, pues smile en el chat No se burlen, va a ser muy triste Así que suerte Okay? Si! Esperense, yo les digo si esta bien ir, ok? Tiene un minito fotico Ortico parecido Vale Vale No tengo ni una manzana en el bloque Dale pues, vamos subiendo No sé por dónde, pero vamos subiendo Ah, qué hijo de puta, ya se paró Dios hermano, qué miedo A la mierda Atentos, tengan cuidado con los endermans, ok Los endermans tienen efectos, así que tengan mucho cuidado ¿Vale? Wow, pensé que iba a estar más detado de lo común, pero no lo está Ay, no Auxiliar A la que quedó, ahí está De un momento pensé que no le pija No hay Wilys en el servidor pero ya estamos en los días finales, así que no creo que le de tiempo para terminar en el servidor Dale mal perido, ven acá Uy no, Brett, cuidado, Brett, cuidado, Brett Si, rompanlos, 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 la gracia es que los rompan Yo aquí como pendejo comiéndome todo el daño de estos gordos estúpidos Necesito ayuda por favor, no estoy muy bien de FPS para matarme a estos mobs Por favor Joder perro Hola hermanos, ¿cómo están? Ay, no Para mí me parece muy incómodo a la vista, como jefe de arco, una animación toda armada Vale Pero con los Creepers, son muy fuertes, así que tengan cuidado con los Creepers Tienen un daño muy grande los Creepers, ¿ok? Ahora lo calcar de que estos Creepers están muy buffeados Y de paso, el cambio de los Creepers está el doble buffeados actualmente Y ahora estos Creepers tienen un... Ay, vale Ok Si, 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 un Creeper me explotó Tienen un Fuse instantáneo Los Creepers explotan instantáneamente, se me había olvidado decirlo Hay que tener mucho cuidado Explotan instantáneamente, así que son imposibles de evitar Pero tienen una vida muy baja, así que son fáciles Lo bueno es que al menos no son veloces, que es lo que quieren No, Bred, GG, GG, Bred Final Gravity Creepers Final Gravity Creepers Final Gravity Creepers Vale, ya perdimos uno, faltan más Si, solo queda... Si, solo queda... Aún así, no queda mucho Ya, así que... Bred, después Bred, después Hay una cantidad increíble de Creepers en el piso Y ahora está cambiando mejor Oh, oh Eh, acá están las cosas de Bred, por favor En... 9, menos 16, aquí están las cosas de Bred Ok Ok Diles que me odió y ahora está aquí Wow En fin, la apocresía Dios santo, por favor Esto es bastante... Hijo de tu madre Wow Dios... Cómo amo a los Creepers Cómo amo a los Creepers Cómo los amo Me acaba de... Un Creeper me acaba de salvar la vida Un Creeper me acaba de salvar la vida Un Creeper me acaba de salvar la vida Aunque me morí, pero... Cábrate el cargo Me acaba de salvar la vida un Creeper Ay, no Hola Ustedes todos haciendo algo y yo aquí de pana Sin hacer nada importante Wow No Ya, ya rompí el Spawner Ya rompí el Spawner Ya rompí el Spawner de Phantoms Ya rompí Ay Dios Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Es imposible jugar para mí Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Es imposible jugar para mí Por favor, cálmate Ay Dios El Phantom muerto Oye Alex, le podría decir a Brett que pudiera ver la transmisión para ver lo que estamos sufriendo acá en el Ent Ah, está aquí No me había dado cuenta Sí, está aquí una llamada Wow, no me di cuenta El Dream Qué pro Digo, vil Si miran la pantalla de oro Y miran la pantalla de oro Ahí miran lo que estamos haciendo Bueno Ahora solo queda matar al Dragón Es lo último Ya No puedo escribir ahora momento re pro momento pro gamer momento pro gamer momento pro gamer yo recorrido dos cosas aunque bueno, no vas a vivir ya que queda unos cuantos días para terminar pero al menos tengo cosas tuyas para recordarte ah, listo, ya, listo es fácil no estilo, no vamos a reír ya hoy es el último bueno, todavía faltan 10 pero estilo, ya saben ah, vale no sé, la batalla sí pareció muy fácil la verdad sí, es que cuando estábamos testiéndolo con Vapu estaba muy, bueno, muy llena de mobs pero bueno generalmente fue solamente en campearla en las torres que ya está sí aún así ahí te la leche vista tiene herramientas de vida en agua aún así todo lo que inicia tiene que terminar así que y bueno ahora tengo efecto infinito de ahora tengo todos los efectos del ¿cómo se llama esto? tengo el efecto del del creeper pero infinito yo creo que soy Bills tienes un escudo a ver deja que un enderman te golpe a ver con la tequita porque me dirá el enderman le hace one one shot a Bills creo no oye Vapu 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 sale a realizar el de arriba para que no me muera por el vacío esta vez de nuevo jajajajajajajajajajajaja con mi muerte suena el barato voy roa 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 ¿qué le pasó roa? ¿qué le pasó roa? ¿qué le pasó roa? dije que los creepers hacían insta-kill digo era explotaba explotariamente perdón dejo mal Iron Hay bread, hay bread, breadcito, breadcito, recordaré Eh no, ya murió, no se puede No, ya no es con notch, ya, oye hero ulti, eh bueno Es que ya acabo, ya, al acabar con el dragón lo único que queda solo es sufrir, que no vamos a vivir más Y si quieren pueden regresar a sus bases, pero ya unos 5 días se va a acabar el servidor Voy a hacer los cambios más imposibles y si ustedes sobreviven pues tienen una suerte enorme, un culo enorme Ay como duele el bebo, donde habrá pasado esto Tampoco sale a morir en el vacío, no Tampoco, Tampoco sale a morir Estilo como si que si se puede pasar Si quieren ya se pueden ir de Lend Si, si quieren pueden irse Ya esto fue el evento, fue bastante corto Ahora solo queda ir a buscar Yo o Tampoco Mira, mira Break Pero hombre no, este Pero va Queda Bills Tu Y pa Ya? Así que si muere Bills y Gigi Ahora quedarían ustedes dos, pero Bills sigue vivo Veo, pues ya saben la historia de él Igual la mía Y la de Brett No te vamos a matar Bills Si tu te mueres, greggey El Bills Lo que va a pasar Ya que los mobs se generan ya automáticamente Es mi culpa de que te mueras Voy a ser sincero ahora Si me muero y... Quiero morirme, pero no quiero Quiero pero no puedo morirme Hola hermano, como andas? ¿Qué? ¿Este Enderman no me ataca? ¿Qué? ¿Qué humilde es el Enderman? ¡No me ataca! Me acabo de dar cuenta de que... Está tan bugeado en los mobs Seguimos Y como la de... A ver... La de... La de... La primera noche era... En la receta de oro En una costaña O en una pierna de tierra Dime que veo que no la diga Hecho no tiene infancia Y... No estamos hablando de infancia ahora Pero bueno Veo con Isaku Cuidado amigos No se mueran eh No se mueran en la venta Ok... En City En City En City En City En City Ok... 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 Cuidado con los... Shulkers Cuidado con los Shulkers Tiene marco no? Si tiene marco Ok... Ah y no Se te retransporta ahí a todo Ok, tenemos la primera shulker, shulker shell WTF, ya, ya tiene el seed y el bread, que bueno Ok, 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 ok Vamos, eh, ¿dónde está el barco? Está ya, ok, ok ¿Cómo contaste eso, loco? Ni idea, solo estaba corriendo y ya Una guagua dice ¿Qué es una guagua? No sé No Pero es mí, de seguro es mí Pero estoy grabando Sí, estoy, estoy explorando, estoy explorando Este no me pondría a jugar ilegalmente en pleno video, hermano Se like you, mommy ¿Quién les diría? Los shulkers no hacen nada Qué divertido Qué divertido Qué feo vienen los endermans Los endermans son daltónicos Cuatro Cuatro Esto parece que alguien lo exploró A ver, peguenme hijos de su madre, rápido Tengo todo el día Gracias Bye Bye, yo soy autocapó, no voy a por nada No sé, no sé, comentario Y Papu y Locket Un... Bedward después Va Bills No confía en su sombra porque es negro Qué pro Qué pro el Bills No confía en los negros Ah, ya pegó No tengo ni endermans, no tengo nada Buah, ven ya se metió No llego Hermano Estoy acá hermano Qué humilde el endermans, no me quiere pegar Gracias hermano Estoy aquí con full speed Literal por el... Gordo este... Buen este Y... He killed Ah, WTF Me daño Ok, ahora se va Ok Me voy entonces Bye bye Ok, entonces Vamos a conseguir lo que necesito para acabar con este videíto Mmm... Solo y si no le gustó mucho lo de la... Solo y si no le gustó mucho la guerra contra la dragona, pero este lo... No sé Fue bastante rápido No fue tanto como esperaba porque el dragón no iba a tener mucha vida y de paso No iba a hacer un super dragón Y si lo hacía, pues no sé Iba a quedar muy raro y muy difícil Aunque bueno, para eso estamos ya los mods que... MOB 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 Estamos los mobs que nos hacían ya insta kill y pues... XD D Que asco No tengo el underpelling, no tengo un nota... El codia De la team Solo voy full rápido gracias al efecto este... El puto creeper, muchas gracias creeper, salga Llego verdad? No, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego No llego, no llego, ok gracias, 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 gracias Ok, gracias, gracias, gracias Ay dios, estoy tan nervioso Estoy emocionado y a la vez nervioso Ni idea, no se bloquea Colocamos esto Full rápido Hola hermano Ok, a ver que tiene... No tiene nada acá Ahora... No está tan mal, no está tan bien Vamos a usar algunos de litros Y vamos Bueno, ahora voy a llegar a casa Voy a ir hacia nosotros entonces Me queda cerca, me queda muy cerca ir para allá Así que... Voy a tirar esto Voy a quitarme esto Voy a quitarme esto A ver, no importa más estoy Estoy un poco líquidos Pero bueno, no importa A ver... A ver... ¿Dónde es para ir a 00? Es para... Es para... Es para... Es para... Acá tenemos Ok... Que épico volar Van de Hardcore Episodio 3 Ya con el litras Joder, que emoción Wow... Me acabo de dar cuenta de que... Ah vale... Por eso estaba estancado en el aire Como tengo Slow Falling Lo peor es que es infinita Estilo es por... Un año en Minecraft Y... No sé cuánto es un año en Minecraft Un momento Tenía miedo Ya que... Como varios sabrán El Slow Falling Si estás con el litras Vas a caer muy rápido La mayoría de veces Y da un poquito de miedo Aunque vaya lento No importa Voy seguro al menos Así que... Bueno... Voy a... Hacer un pequeño... Bueno... Pequeños timelaps No sé... Ya llegué prácticamente Desde aquí se ve mi rastro O sea... Estilo... El Lensite sigue cerca Y Dios... Que emoción Ay no... Acabo de quedar trabado Bueno... Ahora voy fresqui Bajando Abre más rápido cayendo Ok... Ella... Fue donde venía Bueno... Venía... Vine... Dios... Bueno... Mañana voy a estar restaurando Los spawners Ya que... Pues... Aunque hayamos vencido a la dragona Aún así... Todavía falta hacer muchas cosas Más para el servidor Y acuérdense Estos van de hardcore Y... No voy a hacer que el servidor Sea simplemente Una pequeña batalla Contra un dragona Aún así... Todavía falta lo que estaba esperando Y iba a poner unas cosas Más extra Pero no me alcanzaba el tiempo Y es que el evento Iba a ser rápido Y... Ya estaba mucha gente Y no quería hacerlas esperar Como una hora más Por ser humilde Las cosas como son Ahora... Si caigo... Y quedo enterrado ahí A ver... A ver... Ente... Voy a poner un saldo Lo va a encargo Lo va a encargo Lo va a encargo Vale... Voy a realizar el Bryan y el Bills Jejeje... Todo... Todo diciendo... Que lo ha pedido ser meternos a la dragona Y eso que... La dragona utiliza la misma vida Pero con mobs muy fuertes Vale... Vamos bajando... Bajo, 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 bajo A ver... Ok... Remote... Getaway Bueno... Momento bajar... Full lento... Pero estoy bajando... Bueno así... No sé si haremos una... Segunda batalla contra la dragona Eh... Sería épico tener una segunda batalla contra la dragona Que lento herman... Jejeje... Estos cabrones se llevaron del puto huevo eh... Listo... Vamos a casa... Llevamos a casita... Bueno... Esta no es casita... Esta es casita... Fua... Se romperon un poquito... Pero eh... No importa... Era todo lo que quería... Llegar a casita... Bueno... Pues... Espero que les haya gustado... El... Espero que les haya gustado bastante el eventazo Que acabamos de tener... Y pues... Nos vemos en el... Próximo video de Madness Hardcore... Si es que sigo vivo... Y... Bueno... Hasta la próxima... Bye Bye...